El Señor nos dice uno de los bellos himnos Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto. Pues bien, el Señor viene a iluminar una vez más el camino de nuestra fe con su bella palabra. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, de los versículos 1 a 6. Un día sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropecía. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó, Si alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí entonces cómo Jesús está actuando en el día sábado, que para los judíos era un día casi intocable. Pero es que Jesús nos quiere enseñar que Él es superior al sábado. Él es Señor del sábado, que con Él ha venido el gran cambio para el tiempo, que con Él, el cronos, es decir, el cuento de los días y las horas, se ha cambiado precisamente en kairos, es decir, en gracia, en salvación, en amor. Hay un detalle en el Evangelio de hoy que vale la pena descartacar, y es que el hidrópico no habla, está ante el Señor. Allí está. Pues que tú y yo a veces, cuando no tengamos palabras, cuando estamos como un poco tupidos de corazón, de ánimo, y como que no estamos en fuerza de hablar, estemos al menos allí, sí, aquí, ante el Señor. Y nos dejemos tocar de Él, y dejemos que Él se acerque, y que obre en nosotros, como siempre, su amor y su luz. El Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.